Por medio del proyecto Padrinos y Madrinas en Navidad, la filial del Colegio de Abogados en Pérez Celedón llevó alegría a dos centros educativos del Cantón. Se trata de las Escuelas de Santa Rosa de Río Nuevo y Las Lagunas. Los abogados por medio de este proyecto recogen juguetes y regalos para pequeños de escasos recursos. En el caso de la Escuela Santa Rosa, la diversión fue grande. La diversión fue grande. Gracias por todo. Gracias por todo. Gracias por todo. Estamos muy contentos. Estamos muy contentos. Realmente hoy me siento agradecida como directora de la Escuela Santa Rosa, de parte del Colegio de Abogados, por recibir esta donación de regalos. Un día como hoy, celebrando la Fiesta de la Alegría, acá en mi escuela. Quiero dar una infinita gracias al Colegio de Abogados, como lo dije anteriormente, por esta donación de regalos. Hoy los estudiantes están súper contentos, alegres de tener un regalito de cada uno de sus abogados que quiso darnos hoy una alegría y una donación en este día tan especial. Muchísimas gracias de parte de la Escuela Santa Rosa. Dios los bendiga a todos. Mientras que los de la Escuela La Laguna se realizó un pequeño acto en las instalaciones de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo en San Isidro de El General. Muy contento con la actividad organizada por el Colegio de Abogados y presentado aquí por el compañero Jonathan. Es muy importante que estén dejando en comunidades tan alejadas y que a veces no tienen la posibilidad de recibir este tipo de ayudas. Entonces, de nuevo agradecerles que estén pensando en nosotros. Y sobre todo que la alegría de los chiquillos no tiene precio, lo que ellos sienten. Entonces, en parte desearles bendiciones a todos los que colaboraron, que hicieron esto posible. Este proyecto se lleva a cabo con el fin de brindar apoyo social que realizan los abogados al final de cada año a diferentes instituciones, con el fin de darles alegría a los más pequeños. ¡Eso! ¡Marco! ¡Marco Arias! ¡Valeza! 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 ¡Valeza!